Este día en las noticias, reiniciaron clases más de 1.300.000 estudiantes de educación básica en Oaxaca. Paro de brazos caídos en el IMSS ante nulas respuestas a sus demandas. El CK Huapco dejó sin clases a estudiantes, tomaron ciudad universitaria. Activistas del FICAM tomaron la caseta de Huitzo. Del 8 al 17 de abril, visita la Sexta Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Parque El Llano. Y entérate, WhatsApp confirmó la encriptación total para sus 1.000 millones de usuarios. Esta y más información se resume en 40 minutos.